Hola Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Porque hoy En mi video Vamos a hacer Cómo hacer esta cámara de cine Vamos a hacerla Listo Ahora sí Bueno Ya tenemos todas las piezas Y de primer lugar tenemos Esta Camarita Que se la tienen Y si no pues No pueden hacerla Y si no pueden hacerla Con otra pieza hacerla Bueno Ahora con esta Con esta que tengo acá Se la vamos a pegar acá Acá Vamos a ver Cómo queda Listo pues ahí Ya la pegué Tiene que quedar Listo y para Luego Una pistoleta Ahora sí Y la vamos a colocar Acá Acá Bueno Vamos a ver Cómo queda Esta Ahora sí Ya la tenemos Así Y luego Otra Pistoleta más Negrita Ojalá 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 que tengan Todas estas piezas Negras Porque la cámara Estaba negra Y bueno Esa Pistoleta Donde Listo amigos Ahora otra Ya Ya tenemos Así Para que el lego Tenga su manito Acá Listo Y otra Pistoleta más Pero esta Yo la tengo De otro color Mejor Porque no me alcanzo De negro Entonces Pero ustedes Si tienen Todas estas piezas De negro Mejor Listo Esta Pistoleta La vamos a colocar Acá En este puntito Mira En este Vamos a ver Listo pues Ya se la puse Y Por último Lo que Esa Bueno Esta parte Del micrófono Si no Quiero terminar O si han visto En Cámaras De estas No Pues No se la coloco Solamente Yo Quiero Colocársela Y Esta Ay Bueno Vamos a ver Listo Ahora ya la tenemos Ya Ya terminamos Nuestra cámara Cámara Y Listo Y para tu muñeco Quedaría Así Listo Ya tenemos Y así quedaría El pelo Yo no se lo pude colocar Porque Si no le Ostruría El paso A la cámara De acá Entonces No O también Le puedes colocar Como una gorra O algo así Y listo Ahí Lo tenemos Bueno amigos Ya saben Denle like A este Vídeo Si les gustó Obvio Y Yo soy Charly Y nos vemos En otro Gran Vídeo Chaito